Nacido el 19 de septiembre de 1992, Diego Reyes supo desde chico que el fútbol era su destino y su hogar fue el América, club que lo formó deportivamente y lo debutó en el 2008 en un partido de liga ante Santos. Pese a que en un principio fue difícil a partir del 2011, se ganó la titularidad sin importar la crisis en la que vivía el club. Desde entonces ha disputado 83 partidos, 73 de ellos como titular, y ha cooperado a la causa con tres anotaciones. Su confirmación llegó en la clausura 2013, donde se coronó campeón con las Águilas del América en una final dramática contra Cruz Azul. El cierre fue perfecto para Diego, ya que a partir de la campaña 2013-2014 jugará con el Porto de Portugal con la misión de trascender y emigrar a clubes más importantes del viejo continente. Su talento no pasó desapercibido por las elecciones nacionales. La sub-20 fue su vitrina internacional, al cumplir con una buena actuación en el mundial y finalizar en el tercer lugar. Ese año recibió su primera convocatoria con la mayor y jugó la Copa América, aunque sin mucho éxito. Meses después recuperó la sonrisa al ganar los Juegos Panamericanos, y desde ese momento no ha dejado de triunfar. Fue parte de la generación dorada que se llevó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012, sin duda hecho que resultó clave para que sea hoy por hoy. Parte del equipo mayor que busca un lugar en la Copa del Mundo de Brasil 2014. Para Yo Influyo, Sara Cetune.